Hola, hay venaditos, miren nada más, allá ante el otro, wow, ves que ven que les dije amigos y amigas, y es raro que me encuentre estos venados pues, casi la mayoría bajan en la tarde, así como eso de las 5 a las 6 de la tarde, bajan a las orillas, pero ahí están, miren, hola, hello, ahí están comiendo, son 2, andan varios me imagino, están 2, aquí está la otra, hi, miren, se está comiendo los pastos verdes, hola, hello, hi dear, ahí están los demás, hay 2, déjeme ver, a ver si encuentro más, pero creo que son todos, voy a acercarme, a ver si no me corretean, dicen que corretean estos, hola, hola venaditos, cómo estás, cómo te llamas, se fueron por allá, bye, miren aquí hay este vegetación verde, por esa razón, este, salen por acá a comer, allá están, miren, andan 3, estos son otros, los que venimos, los que vimos hasta allá abajo, esos son otros, ahí andan, miren nada más, bye, bueno, vamos a seguir caminando, por allá, ahí pueden ver algunos juegos para los niños, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando, Miren nada más Los patos Les voy a enseñar Una vista impresionante Hasta allá al fondo vine caminando Miren nada más ¡Belleza! Aquí puede uno venir a pescar Bueno un poco más adelante Vamos a venir a agarrar lo que son los cangrejos Hay muchos cangrejos aquí para agarrar y para hacer un sopón muy rico Aquí se llama Grand Kills Park Bienvenidos Aquí los que tienen barcos o botes Lo traen con sus carros jalando Ya después lo bajan aquí Y automáticamente se desliza por allá abajo Y se van para allá adentro para pescar Bueno me voy a bajar Voy a ver cómo se ve por acá A ver si no me caigo Miren Ahí pueden ver algunos pescados Que pescaron Pero lo vuelven a meter Los niños disfrutando Aquí bajan Aquí bajan lo que son los botes Ya después acá se deslican Ahorita a ver si llega uno Lo filmo Oh my god Oh wow Miren ahí anda un pescado Se ve que lo pescaron Y lo volvieron a meter Pero ya Está en sus últimos Oh Pobrecito Miren ahí está otro Y como lo ven muy pequeño No está muy grande Por esa razón lo vuelven a meter Pero ya con la caña Ya Ya no viven Pues se le mete todo En todo el cuerpo Wow Está bueno para los gringos Esos son pequeños Pero si sabe muy bueno Miren ahí está pescando Creo que él es el que pescó O la señora No sé Wow Está muy alto la marea Miren Allá en ese lugar Donde se ven las maderas Ahí Hay muchos cangrejos O En tiempo De Más calor Ahorita No sé si A lo mejor si hay Pero hay pocas personas Hay pocas personas Ahí pescando Y agarrando Los pescados Está muy alta la marea Miren Todo por allá Puedes ir caminando Donde ven los carros Se sigue 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 Y se continúa Hasta allá adelante Es la playa Y después de ahí Continúa Todo Hasta allá Al final Después les voy a Filmar Más allá adelante La continuación De esto Allá también Hay otra playa Oh my god Y se mueve esto Voy a ver si puedo A ver si no me caigo Oh my god Está pescándola El señor Creo Está pescando Wow Sí está Hello Good Thank you Miren nada más El señor No agarró Ningún pescado Ellos saben Porque después Cuando se mueve Todo lo que es El agua Así Yo no sabía Y se mueve Se mueve así Como muchas burbujitas Ahí está esperando Oh pero se ve Que si agarró Pescado Así es acá Qué bella vista Oh my god Se mueve esto Los patos Agarrando los pescados Ok voy a ver Por acá A ver si no Ok Oh my god Se ve que Si pescan aquí Miren Qué bonito Hasta allá Vemos A otra persona Pescando De allá Venimos De allá Atrás De los árboles Bueno amigos Aquí Me despido Se cuidan Y gracias Por ver mis videos Comenten Denle like Compartan Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Bye